bueno chicos pues estoy por aquí buscando casa cani el bar restaurante español que está por aquí en useras en la calle sabelito usera si creo que es la calle sabelito usera y nada que queda con el malú pero no lo encuentro por ningún sitio voy a ver si yo que sé pues al a manuel malú macho que queda con él y mira aquí está el casa cani no sé vamos para dentro super perdido y como el malú que ha venido a que me dedicara su disco es un disco precioso arranca y vámonos es de tu hijo este es mi hijo un buen gato buscando al gancho perdido por madrid ya estamos ensayándolo y yo cuando lo suena se hubiera sido mejor mientras descubierse hubiese llamado el papo de la entrevista hoy hemos trasladado nuestro estudio a casa cari y hoy tenemos aquí a un monstruo a un fiera nuestro gran cantante manuel galón que tal manuel pues muy bien lo del monstruo me ha encantado si lo llevas a verlo de verdad pues ya estoy viendo que cantante propositor musical productor has hecho de todo la música si la verdad que empecemos con el tipo cuantos años llevas en toda la industria pues desde más 54 años empecé la primera vez que subí en el escenario fue con ocho años con ocho años en un concurso que organizaba el consulado español en Francia, en París ¿Cómo surgieron los golfos? pues los golfos en realidad nacieron en un programa de radio de Radio Madrid que presentaba un tal Miguel de los Santos un programa de la cadena SER que había que se llamaba Madrugada y ahí fuimos a cantar que nos llevó mi madre porque mi madre llamaba a los sitios los fines de semana oye que tengo unos niños que cantan que no se los ha escuchado y tal y entonces pues nos llevaron allí y había esa noche que fuimos a cantar había un hombre que era de la... ¡CALLARSE! caí un montón de gente por ahí atrás bueno entonces llegan... llegamos a cantar esa noche y un señor que estaba de promoción con otro artista de la R... de la compañía RCA nos escuchó cantar aquí nos dijo yo pero estos niños tal le pidieron el teléfono a mi madre a mi padre y nos llamaron los tres o cuatro días que recorramos a la compañía que nos querían escuchar y nos fuimos con la guitar cantamos allí un poquito nos bajaron al estudio y al poco el rato a los tres o cuatro meses salió lo que pasa contigo tío fue un pelotazo porque claro yo no nacido en esa época pero una fecha generacional impresionante pero yo los he escuchado me han escuchado muchas veces en realidad en realidad eso es una frase que decía mucho mi barrio Valleca ¿qué pasa contigo? o sea, lo del tío no somos nosotros pero eso ¿qué pasa? ¿qué pasa tío? ¿qué pasa? y eso nosotros pues de eso salió la canción y lo que se... se hizo una frase que la escuchabas igual en Madrid y en Valleca la escuchabas igual en Bilbao o en Santander claro que va incluso yo me acuerdo que vino Fred Mer Pudi los Queen fueron para hacer los deportes un par de años o tres más tarde cuando venían eso con la... que ellos iban con una pared de luces que se levantaba y yo fui a ver ese concierto y me quedé impresionado porque me gustaba mucho el rock además luego hice el rock pero bueno y salió Fred Mer Pudi y dijo ¿qué pasa contigo tío? que se conoce que alguien me dijo ¿qué puedo decir aquí? de moda está la frase esta y el Fred Mer me soltó el que pasa contigo tío claro y aparte aparte de los golfos has tenido los golfos sí la verdad es que bueno los golfos fue una temporada luego a mí es que lo de los golfos me pilló justo con 15 años y yo ya me juntaba venía de Francia entonces he escuchado otras músicas también he tenido unos amigos que eran muy curiosos eran los primeros grupos de rock que había aquí en Madrid entonces eran dos pues de asfalto de obús cuando eran antes de ser obús cuando eran muy en pacífici pintosos grupos de rock yo me juntaba mucho con ellos y me daban música que a mí me encantaba que eran pues Led Zeppelin Deep Purple Jimmy Hendrix yo que sé grupos así y entonces rápido la parte se me fue para otro lado aparte que yo estaba también un poquito cansado pues de de hacer un poquito siempre lo mismo escuchar un poco lo mismo y como siempre soy muy inquieto pues me dio por por darle un giro a los golfos y hice Manolo y Jorge que ya era más entre comillas pop y de ahí me fui radicalmente al rock y al punk Claro que era lo que te iba a preguntar que joder se me ha adelantado te iba a preguntar que dejaste el flamenco por un tiempo y fue en esta época que te estás hablando de la mía Sí Sí porque era justamente yo que llegaba a los sitios a la gente de mi edad y era como un bicho raro porque ahora se habla mucho de Camarón pero yo escuchaba Camarón cuando realmente nadie escuchaba Camarón y Sí sí los primeros cinco el primero el segundo LP que yo me los llevaba a los guateques y la gente me quería pegar y yo me decía ¿dónde está Norontera? ¿y cómo eres tan ridículo? se escuchaba a los suites a los sus y cuatro a los rubets y yo llegaba con el... y entonces claro, yo sentía... a mí me gustaba mucho el flamenco pero sentía que era como un desfase Claro, que no pegaba en esa época Exactamente entonces como también me llamaba mucho eso la atención pues solté a la guitarra española y me compré una guitarra eléctrica y me puse a hacer rock and roll Sí, claro que luego volviste a la fusión como por el 2005 o así, ¿no? Claro, luego es que me fui de España otra vez y me di cuenta fuera de España que... que de rock que sí que en España se puede hacer todo el rock que te dé la gana pero eso lo han inventado otros y no... y por mucho rock que se haga bueno en España el rock que hacen fuera tiene otro color y yo me di cuenta y me di cuenta que yo terminaba los conciertos de punk y muy bien los toreros astéroles en un grupo muy bien pero luego salíamos eso cogía mi guitarra me hacía dos rumbas y los punkis flipaban los punkis flipaban los punkis y decía, ¿qué estoy haciendo yo rock and roll fuera de España? cuando si lo que yo soy es rumbero toda la vida y me cogía traerme volviendo a hacer la raíz pero claro con el bagaje que había aprendido desde el rock y todo lo que había chupado de por ahí pues lo fui metiendo hiciste la fusión claro que discos en solitario tienes cinco sí, creo que sí son cinco sí, como... pues sí luego banda sonora pero... pero como dije... creo que son cinco que el último es a ver que iba a uno por cierto es precioso a mí me gusta un montón vale y también he escuchado que claro como me has dicho tú las bandas sonoras que has trabajado en el cine sí hice mi primera banda sonora que fue un... ahí me echó una... una manilla una chica que se llama... Blancalip que es una... bailadora contemporánea de Canadá que vive en París que me presentó a Victoria Abril que a su vez me presentó a la directora de la película y empecé a hacer una sevillana y me buscó mucho la sevillana y luego me dijeron oye... aparte de esto ¿sabes hacer? ¿tú sabes hacer otros músicos de popo? de tal... digo... yo puedo hacer muchas cosas ¿qué quieres? ese hombre es que hay una escena en una discoteca que me le hizo hacer una cosa un poco tecno y yo en esa época estaba haciendo una escuela de música informática y dije... hostia de puta madre me iba a hacer mi experimento digo... pues mira yo te hago una maqueta hice una maquetica lenta con todas las maquetas y de ahí otro, otro y el que me dijo... bueno, me iba a hacer la banda sonora y esa fue la primera banda sonora que hice que fue la que me puso el piano stream bueno y... yo creo que hay mucha gente que lo sabrá pero yo lo voy a... a volver a decir aquí tiene un Goya aquí es donde lo veis tiene un Goya por las películas fugitivas sí, que es un... bueno, tengo un Goya tenemos un Goya lo que sé es un Goya que lo tenemos entre Nat Bokara que es mi ex mujer sí Chaleco y yo sí, claro, que el intérprete de esa canción es Chaleco exactamente y el que hizo la música y el que hizo la música la letra es tuya y la producción y luego ya dejaste el cine y dejaste con un sello discográfico que se llama Misa Cultura sí, que fue un sello y fue el título de un disco también que salió también fue el... lo mezclaste las dos cosas sí y con que las tiendas ha trabajado con el sello? pues ese sello en realidad no fue... no lo hice como un sello para que saliese gente lo hice como un sello para editar yo mis cosas en realidad salió primero el disco Misa Cultura que era mezclado de culturas pero escrito Cool Sí de Tranky y... y luego después de eso utilicé el nombre de Misa Cultura para hacer el sello pero en realidad fue hacer un sello para sacar mis cosas porque me di cuenta que... tenía un gran problema con las multinacionales que es que no teníamos el mismo idioma o sea que... las multinacionales se van por un lado tenían unos objetivos que estaban muy lejos de los objetivos que yo tenía porque yo tengo mi concepto de ser artista o sea para mí ser artista no es ni salir en televisión ni es que haya alfombra roja ni que haya flores en los camerinos ni que te chupen las botas todos los días para mí ser artista es ser un trovador y el artista nace en la calle y el artista puede estar o mucho dinero o muerto de hambre pero siempre será un... si es buen artista siempre será buen artista en su interior o sea lo que es entonces yo llegaba un momento y decía es que hemos vendido más de cuatro o cinco mil discos y es que fíjate que ruine tal y cual y pues... no puede ser vamos a sacar otro claro y hacerme un clip y invertir es que vosotros querís que lleguen los discos a la radio y que sea número uno la semana que viene y digo que así no funciona no puede ser así claro, hay que sembrar para recoger tal y cual y como las compañías no tienen paciencia pues siempre terminar peleándome con ellos entonces a partir de esa cultura todo lo que ha salido lo he sacado con mi serie con tu serie de programa y ahí han entrado muchos artistas porque yo he escuchado que has trabajado con Peret en Tuitipo con Léodotán Peret yo lo tengo a... es Oloria yo lo tengo a Soloria también has trabajado con Orisas cuéntame Orisas porque a mí me gusta mucho Orisas pues Orisas es un grupo que lo conocí en París porque son cubanos que viven en Francia sí, pero tienen mucha tendencia francesa porque los primeros siglos de Orisas claro, claro es que además el productor el primer... la primera persona que creyó en Orisas se llama Fabrice Benoit Fabrice Benoit era editor de la EMI y luego se convirtió fíjate como se ve en la cosa de la vida en director de Universal España joder y ese señor cuando... cuando yo lo conocí que era mi editor pues en esta de... las cosas de la vida que me han vuelto en la vida yo viví en España y me lo encontré a él aquí trabajando en España hombre Fabrice eh... ¿te acuerdas de los Orisas? digo claro pues es que me gustaría hacer un tema el 999 en versión rumba y no sé qué y ahí me he pasado a trabajar con ellos gracias a Fabrice que fue el descubridor a la vez de los Orisas de los Orisas y con el artista ¿a qué más te ha gustado trabajar? pues... en realidad con todos porque... porque es que cada persona tiene su punto tiene su cosilla y su punto y no hay... claro que no... desde... yo que sé desde Cani por ejemplo que le produce un disco hasta... pues yo que sé al que sea al que haya al que sea y... ¿recuerdas tu primera actuación? sí, perfectamente 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 son cosas que no se olvidan como... en la vida en la vida en la que olvidaré mi primera actuación fue en la Aveni Voltaire en la sala Bataclan en un festival que organizó el Consulado Español en el que me apuntó mi madre justamente era una... una cosa que hacían por las tardes y me apunté yo era el único chavalillo que había canté una canción una canción de Lola Flores que se llamaba Papá y Mamá Papá y Mamá es una canción antiquísima de ella eh... bueno... no sé si se llama así eh... dicen que los monos no saben creer y el mono más chico caramba que era así muy bueno... que iba por rumbo así y metí eso ahí y... pasé la primera eliminatoria o la segunda eliminatoria me dieron un... un trofeo así lleno de caramelos un rollenado y le dije bueno... eso es todo y que yo quiero ser cantante claro... bueno... mi padre es muy aficionado también entonces yo en casa siempre escucho cantar y tocar entonces... bueno pues ahí... pero me acuerdo perfectamente de esa actuación y esta es una pregunta un poquito personal ¿qué es lo más raro que está sucediendo en una actuación con alguien? o con un productor o con un cantante o con un... alguien de sonido pues lo más... lo más raro que me ha ocurrido... lo más gracioso, sí? sí, lo más gracioso o más raro puede ser no voy a decir el nombre del artista es estar cantando con un artista y cantarse el hombre conmigo la canción desde el principio hasta el final cantársela todo desafinado pero desafinado totalmente totalmente y decirle... Chacho coge el tono y entraba y desafinado y entraba y desafinado me dijeron hazte un duro con este porque este vende muchos discos sí y si... le caes bien pues tal y yo por hacer el mamoneo ese pues le dije venga sube ¿sabes? que le gusta mucho la rumba dices y al final es que es una carreta una cagalena una cagalena y de todas tus canciones que has rapado ¿por qué? con cinco discos con más las bandas sonoras con todo lo que tienes tu tema insignia el que más te representa a ti por así decirlo el que más te gusta ¿cuál crees que sería? hombre pues... pues no la verdad es que no lo sé hay un tema que me pide mucho y debe ser por... que se llama Loli que es un tema que canto medio en calor medio en castellano que forma parte de la película Felpudo maldito justamente y Loli es el nombre de Victoria Nero en la película sí y en Francia tuvo mucho éxito esa canción incluso hay niñas mucha gente que lleva ese nombre que le han puesto Loli por la canción la canción y la película yo creo que esa es la canción que más me representa porque ¿qué pasa contigo tío? es una canción que fue un éxito pero a mí no me representa esa canción primero porque era un niño segundo porque la verdad es que yo no tenía ni criterio en esa época me decía bueno es eso y ahí ahora sí te da un criterio y yo elegiría esa Loli a mí el tema tuyo que me gusta mucho es el de Candela bueno también a mí el tema de Candela me gusta mucho pero yo me siento más identificado con Loli por la cosa esa de que de que hay incluso te digo gente que lleva el nombre por la canción y eso para mí es un orgullo increíble y bueno y de la música que hay ahora por ejemplo que no hay escuchado un disco y ahora pues yo le digo a este digo ¿has escuchado el disco de Nito? malísimo tío es malísimo ahora va que idiota pero cuando no eres tú el grado pasa nada sale de ejemplo va y le dice al otro ¿has escuchado el disco? malísimo pero si no lo has escuchado no cagón como estás diciendo estás repitiendo lo que te ha dicho el otro entonces eso hay una cosa hay un boca o abreja de esos que se llaman que uno dice una tontería y burro y se corre y se corre como la polvo así como si bueno eso pasa lo mismo con la polvo y dices que bueno pues pasa lo mismo con los éxitos ahora llega la señora que ahora se ha puesto de moda el pino azul ¿no? una canción que se llama el pino azul por decir algo o sea llega la señora y va por el Carrefour con su bolsa se llena de navajas que viene a hacer la compra y pasa por la taza y pone el pino azul y lo coge y le dice lo cual que sea quiere estar en la fila del número uno y tal y se alimenta otro otro igual que el dinero llama el dinero la tontería llama la tontería es que no se puede decir más claro para buscarlo y bueno tus próximos proyectos pues mis próximos proyectos es poder seguir viviendo de lo que hago que ya es tela y nada pues yo estoy componiendo con otro disco nuevo y y nada y criando a mi hija que tengo una hija que tiene 5 años que es para comerse y y ahora a mi ya con la edad que tengo pues la verdad es que ya no sueño tampoco en grandes cosas ni ni en hacer giras pues américa ni en esas cosas lo que es ser feliz todos los días tener una vida tranquila poder llevar el dinero suficiente a mi casa para que podamos estar bien y componer el nivel exactamente ya está y nada y estar rodeado de buena gente y hacer proyectos bonitos y poder colaborar en cosas donde en fin yo que sé vivir lo que es vivir sencillamente y si volviera para atrás volverías a ser cantante si volviera para atrás no lo sé volver para atrás lo vi en una peli que se van a regresar hacia el futuro ese pero hace mucho que la vi no nunca pienso volver para atrás porque además volver para atrás lo haría otra vez no lo haría otra vez pues yo que sé pues igual sí o igual no igual no igual no lo haría bombero si hubiese sido bomberos hubiésemos perdido muchísima música buena que bien vale y para demostrarlo aquí ya hemos acabado nos gustaría que nos cantases un poquito con la guitarra pues mira vale que la tenemos aquí que nos hicieses una un temilla tuyo para stop por lo que haya aquí mira esa que esa que te he dicho antes va palola va palola Voy a dar un carril Que la coloca y que me agarra el carrer Estoy cuchito al monte ella Habla mamá, ya tanta bella Habla negocio enầu de mí Yo behaviorso la fortuna Que pasó con altra inmig HDR Y te trozo en cada altura Como de la nada de ella A Sagrado le foco El gran papel viene Que sabe azúcar, ve‑tóِن fríjole Yo beholde una fortuna que no suelta y mi cante, que no suelta la rueda, que no quería darte mi amante, la besa o de todo canta, que llena el agua de tu piel, que sabe azúcar de cobre, que sabe miel. Carentito, amiguito, solo para ti, para que puedas cantar de todo, de calentito, amiguito, solo para ti, para que puedas cantar de todo. ¡Vamos a la copa de todo el poquito! ¡Vamos a la copa de todo el poquito! ¡Vamos a los maridos de Jens! ¡A la gente, la gente nos venga con mucho tiempo para el de Kera TV! Pues encantado, pocas más, pues eso, las iniciativas, así como la tuya, de montar un canalito, de hablar de la gente, de tal, y meterse en la ondita esa de llegar a intentar transmitir lo que estaba ocurriendo a tu alrededor, pues me parece una iniciativa buena y yo he encantado de colaborar contigo y de poder decir al público rumbero que defiendan a la rumba catalana y a la rumba, a la rumba, a la de pulso para atrás y nada, pues eso, espero que hayáis pasado un ratito bien y que sigáis viendo Kera TV. ¡Suscribiros, chavales! ¡Es eso! ¡Hasta Dios! ¡Dale, traqueta! ¡Traqueta! ¡Venga, dale, hombre! Pues nada, no es... ¿Qué te pasa? Porro, niño, porro. ¿Qué te pasa? Si no fuma porro, si no mato, no sé. Porro, con arroz y pozo. Exacto lo sé. ¡Pero dale, caña! ¡Dale, bien! Que puedes cobrar, que es un... Es un morto... Que puedes cobrar, ¿eh? Que puedes cobrar. ¡Pegar, pegar, grima! ¡Dale, bien! Que te estoy sufriendo por tu amor, pero es que no lo ves...